Irán Arraste por ahí ¿Qué traes? Nada Vaya Vaya La hueca la dejamos Ajá Ay, tirado Nada, Orlando Está malo aquí Mira, mira, chimbera ¿La viste? Allí anda Aquí le hizo borcoyombe Mira, Brandon, aquí anda Ay, donde hacen bolita ¿Ya la viste? Esos son pescados, sí No ves nada Mira, allá se le brincan al abuelo Tira, ay, que allá se le brincan a él No, ahí no más Tira No hay verdad ¿Vas a ir allá? Solamente cabemos Tenemos que ir a pescar ahí Baja Puedes traer la bolsa Allá, ven, allá van las manchas Allá van las manchas Allá van las manchas Tirales, allí ve dónde se mueven Ahí vienen, Brandon Tirale Tirale, sí Tirale Tirale Eso, Brandon Eso, Brandon Vamos a ver si a vos Este qué Agarraste A mí ni una me quedó Y a vos, Brandon Ve qué manchas más listas Allá van Mira, Brandon En los secos Anda, tirale En los secos Mirá, mirá Tirale Allí, tirale Yo les hago buña Tirale Tirale, hijo Ahí nomás Tirale Sí, tirale Eso, Brandon Cholladita, cholladita A ver si agarraste Sacala Nada, tampoco Ah, pues el pescadito Está muy chiquito Está chiquito Ya viste Sí hay, mira, Brandon Vamos allá Venite Ajá Cuántas carzas Mira Hay más que en la garcera Solo Uy, los pericos Quieres que mirarías Es un perico Y allá está Mira Si, allá está En la punta De la rama Y todos Hay allí juntos Bueno, les estoy mostrando Estas bellezas Que hay aquí Para que vean Dónde andamos Camarones No hemos agarrado Hasta el momento Pero pajaritos Hay montón Miren cuántos Uy, qué lindo Mancha de pescado De pájaro Y esta garza Sola Ahí se quedó Solita Vaya Lleva otra Realista Dijo Porque Mira qué mancha Ay, bebranto Ahí donde anda la garza Es que la garza Agarra todos los pecados Ajá Es que la garza Agarra todos los pecados Puedo, vamos a quitar nosotros Esperate No nos deja nada El pecado La garza No, me les agarra Todo Chiche Sí, son bonitos Verdad Y sabe por qué Está ahí él Porque va a poner ahí Ah Y ese es el libro Ellos Hacen los nidos En esa clase de palos Hacen como está ahí Sí, ya va a volar Es la hembra La que está ahí Sí 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 y lo agarramos y lo agarramos esta mas larga esta esta mas para aca esta mas para aca mas para aca mas para aca porque yo estoy mas para aca ya esta ahi tira 1,2,3 corren aqui van a levantar un poco ahi esta de 1 porquito cayo be porquito mira be tamboroles mojais en huyentado ahi se enhuentaron El parguito La agarramos No te vayas a morder, porque no así muerden Con la boca Se fue Vamos a tirarles otra vez Vamos a tirarles Vamos a tirarles Vamos a tirarles Vamos a tirarles Ahora se agonienta o los camarones Lo que quiera es pasar, que se hayan camarones Vamos a tirarles Vamos a tirarles Vamos a tirarles ¡Suscríbete!